Todas y todos tenemos un flamenco por dentro. En algún momento has tarareado un estribillo, has cantado una canción, has bailado, has tocado una palma aunque sea de tiempo o has notado como los pies se te mueven bajo la mesa. Se te ha puesto la piel de gallina, has sentido un nudo en tu estómago y te has emocionado. Y aunque parezca que no, eso no se puede evitar. Si esas sensaciones las has tenido, tú eres un estómago. ¡Oh, fúchiquillo! Los caminos del destino quisieron que la voz del tiempo, Camarón, pasara mucho tiempo en la línea de la concesión. En esta ocasión no fue ni el viento de Poniente ni el de Levante quien trajo hasta aquí al genio. Fue el amor por una mujer. Dolores Montoya la Chispa, mujer de mirada sencilla y corazón profundo, una matriarca en todas reglas. En esta entrevista nos impresionó que su amor por José sigue vivo porque a cada pregunta era una respuesta por esos caminos que convivieron juntos. Disfruten de esta entrevista a nuestra espontánea del flamenco Dolores Montoya La Chispa. Yo quería que habláramos sobre tu infancia y primero sobre tus comienzos de tu niñez. La Chispa es Dolores Montoya Jiménez y yo me acuerdo mucho de cuando yo era jovencito de la tienda que tenía tu padre Diego. Vendía relojes. Antes de tú conocer a José, que tenía tus 14 o 15 años cuando empezaste a conocer a José, a Camarón, pero tu niñez, desde lo que se escuchaba en tu casa de flamenco, porque bueno, todo el mundo sabe que has vivido con él más grande y has compartido con él más grande. Pero antes de eso, ¿cómo llegas a tu casa? ¿Tú te acuerdas de esa juventud cuando tú vas a la escuela? ¿Dónde escuchaba el flamenco? ¿Dónde no escuchaba? ¿Cómo fue tu niñez con tus hermanas? ¿Cómo fue tu...? Pues mi casa muy alegre siempre. Mi padre, nosotros hemos sido una casa muy grande, yo es hermano de mi familia. Y entonces pues nosotros teníamos esta tienda, la que yo tengo ahora era de mi padre. Él vendía, como tú dices, relojes, calzadoras de cuero. Y ya pues nos hemos criado con esa tienda. Allá moríe. Pues cuando yo me quedé viuda, me vino otra vez para la línea. Bueno, mi padre traía mucho a mi marido para acá, porque todos los gitanitos se volvían locos con él. Y como mi padre iba a vender a San Fernando a los militares, entonces pues iban todos. Cuando no se venía él con mi padre, pues se venía con el descansado de mi padre, con el descansado del vivillo, con mi tío Manolichi también. Porque siempre se venía para la línea. Cuando grabó su primer disco, pues se vino para la línea. Entonces, ¿qué pasaba? Que venía con Rancapino. Y Rancapino quería a mi hermana. Como él me llevaba nueve años, cuando él venía yo era una niña chica. Y entonces pues se tiraban aquí de fiesta todos los artistas, ¿eh? El Manué de Loli Manué, Januel Molina, venía E, mi marido, venía Rancapino, incluso Paco de Lucía también se venía. Y el Guito de Marbella, y le daban Pepe el Gallo, estaban todos, y le daban por la mañana de fiesta. Entonces ya hubo un tiempo, que claro, como él me llevaba nueve años, yo era chica, yo he visto todo eso y lo he vivido todo, pero claro, él era un hombrecito. Al llevarme nueve años, tenía nueve, él tenía dieciocho cuando grabó el primer disco con diecinueve años. Se venía y los dineros que traía se los gastaban en fiesta. Y luego para irse, pues no, tenían países, vamos, para Chiclana. Tenían que coger las niñas y empeñar un anillo o algo para que se fueran. Imagínate, y yo viendo todo eso, pero ya luego, cuando pasó nueve años, en ellos diez, catorce, y él tenía nueve más, pues entonces una de las veces que vino, pues se fijó en mí. Y dice Hernán Capino, como mi hermana tenía novio, mi cuñado Quino, entonces dice, bueno, yo no me voy a casar porque la currita tiene novio, pero tú sí te vas a casar con la cifita. Y fue como el arcahueto nuestro. Y ahí fue donde ya nos conocimos y ya emprendimos una vida juntos. Y en este patio, ¿dónde estamos? En este trocito que queda en el patio, en este pozo. Yo recuerdo haber pasado mucho tiempo aquí en la casa y aquí en la fiesta que ha habido. Esto ha sido un hervidero de gente siempre desde la niñez hasta... Cuando te casas, chispa, sales de aquí. En este pozo hay un montón de fotos con él y con mis niñas chicos, que ahora ya son grandes. Y cuando te casas con José ya, tú sigues viviendo aquí en la línea, te quedas aquí. A ver, yo me caso, él tenía su casa en San Fernando para irnos a vivir. Pero mi madre, yo era muy chica y quería que viví, que tenía que tener más su vera. Entonces pusimos una casita aquí en Isabel las Católicas. Y de ahí ya me compré esta en Teatro 15 en frente de mi madre, me la compró. Y ya tú sabes, cuando se iba a grabar, pues me tenía que ir con él porque eran dos o tres meses. La leyenda del tiempo tardó un año, vamos, que fue donde me quedé yo en el brazo de mi hijo Luis. Y tú sabes, pues, y ya luego, pues, para las gales, pues, había veces que me iba, había veces que no me iba. Y así transcurrió mi vida. Luego, cuando me quedé viuda, pues, volví otra vez a la línea que estaba mis amigos. Tú llegaste a un momento, Chispa, donde tú seguías siempre a José, donde José iba a los festivales. Yo me acuerdo de que yo era muy chico de compartir los festivales y tú siempre seguías a José. Tú lo admirabas desde siempre, desde que él empezó a ronearte, digamos, en esa palabra. A ver, yo me casé con 16 años y yo no sabía que era Camarón. Me gustaba cantando porque es que todavía me visitan niños de tres años, ¿eh? Porque lo escuchan y en vez de ponerle pepa-pi, porque quieren poner a Camarón para escucharlo. Atrae a todo, a todo el mundo. Tú no te diste cuenta que vivías con un genio porque en verdad no... Sí, eso sí. Él siempre, donde iban dando... Los genios son muy difíciles de llegar. Y yo sabía, yo sabía que él era un genio. Y él también lo sabía en su mundo, ¿no? Pero vamos, luego en la casa era una persona normal. Era un padre, un marido y le gustaba lo que nos gusta a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando le regaló a Luis un poni, ¿no? Con un año le estaba a subir un poni y con dos años y con... Sí, y luego le trajo una moto que me la robaron cuando compremos... Vamos, cuando echaron el patio abajo, pues me robaron una moto de mi hijo que le compró a su padre. Y yo, pero ¿dónde va niño con la moto? Él se lo compraba todo. Y éramos aficionados a las motos, ¿no? Y luego a Michelle, a mi niña, a mi José, al más chico, pues... Le traje una moto con seis meses. Y... Te asustaría, ¿no? Y digo, ¿dónde va? Dice, cuando no se lo compré. Yo, ¿quién se lo va a comprar? Digo, ah, pues muy bien. Porque pasábamos por Chiclana y allí hay, enfrente del pájaro, un vacay allí. Hay una tienda de amotos y el amotos para sus niños. Y mira, es verdad que si no se lo compra él, a mí me da mucho miedo de los amotos. No se lo compraba nadie. Y se lo compra al chico con seis meses, imagínate. Él era un aficionado, o sea, era un aficionado a las motos. Yo recuerdo también que... Que... Pulpón, que era el que llevaba a todos los artistas, y claro, José era... El artista preferido de los festivales. Y hace poco, hasta hace poco, que eso nunca... No había salido antes, pero hasta hace poco siempre en el listado de los artistas de los precios. Estaban los precios de todos los artistas, en la época. Y Camarón nunca aparecía con precios. Que ya desde esa época, desde la época de los años setenta y pico, ochenta, Camarón era grande, era una persona muy importante en los festivales. Sí, claro. Ese sentimiento que a ti se te da con... Es que cuando termino es, han terminado los festivales. Porque la gente, él llenaba. Él llenaba, él lo dejaban para el último. Y él decía, yo voy a tener que ser el último. Pero lo esperaban, lo esperaban. Sí, sí, además, Camarón tuvo un momento, yo como aficionado, y como loco por el cante de José, que me sé todos sus discos desde que ya era un mocito, era un chico, que le gustaba a los gitanos y a los que nos agitaban. Que no era solamente que era un... Que a él le gustaba a todo. Y en el mundo donde fuera, donde la gente escuche a Camarón, ya sea en inglés, ya sea un alemán, ya sea un ruso, da igual que aficionado. Y tú habrás tenido experiencia que habrán venido gente a buscarte de todos lados. De estos lados, además, no tenía que ver más nada que el entierro de él. Que tuve los demás entierros y son las mismas personas cuatro veces puestas. Él no. Venía gente de estos lados. De estos lados, de estos lados, de estos lados. Venía gente y me decían, he vendido la moto para venir al entierro de Camarón. He vendido el coche para venir. Se velo dos días en Barcelona y dos días aquí en San Fernando. Además, por la carretera me pararon. Le van a andar Puente Suazo de Sevilla. Y lo cogieron a hombro, hasta el Ayuntamiento de San Fernando. Me recuerdo ese día. Se mataban a la gente. Bueno, muy triste, pero... Eugenio, bueno, Camarón. Dejó de ser la leyenda y ha sido un genio. Dejó de ser la leyenda y ha sido un genio. con mi marido es cuando nos casamos se vistió allí en su casa de novio se vistió allí en la casa de mi hermana y de mi tu boda fue una fiesta de mi boda donde venían tanta gente mira que nos casamos un miércoles el miércoles fue un miércoles porque tenía que trabajar sábado vamos a contar y los 12 donde estuvido celebraste en la nave del inglés aquí en la línea bueno el padre es un coño quería una misa y me puso el anillo de ese giro porque la gente encima de padres encima de los bancos no me dejaban entrar un peor que la de lolita y ya está bien la de manuela carrasco la madrina no y mi cuña manuel y tú que recuerda esa de esa actividad muchos artistas mucho no todo todo yo tengo fotos ahí y después una vez que ya le pasa a ese camarón que tú acompañas cuando vaya afuera barcelona por temas de sus últimos días cuando tú ya vuelve tú siempre ha estado muy arriba jose porque claro los niños la casa o sea aunque ha sido bueno era muy casero ha sido tenía sus días que se ponía grabado se ponía un día guste se tiraba de seis días despiertas pero luego a la casa yo recuerdo aquí en el patio de un rinconcito él tenía como una habitación cita donde tenía aquí mismo tenía un estudio él quería hacer un estudio cuando nadie lo tenía se lo hizo él eso me ocurrió entonces cuando ya tú respaldas por josé y claro acompañando a tu marido como una mujer cuando te quedas viuda a ti se te haría el mundo yo me volví los cuatro años y medio loca 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 para decidir ya decía no pero fuiste una mujer con mucho a mi padre al lado claro que me ayudó mucho con mucho temperamento mucha gente a mi familia de mi marido mucha gente todo el mundo me apoyó en la verdad que y después en el paso del tiempo bueno te has ido como te has convertido como en la matriarca de la familia que aquí los niños los nietos y ahora que no están todos un poco y además que nos pasa como nosotros que siempre estamos unidos mis hijos estamos hermanados y si estamos hermanados ellos donde va uno van todos mis nietos igual y yo he procurado ser como una gallinita pues eso es dos juntitos de que estén todos para los huevos además con el sistema que le coja la vida cuando te se muere una persona y tú tienes 22 años y te ve tú y se que ha pasado por dios no lo entienden tres meses esto no se entiende mira chispe con los niños ya cuando el luis por ejemplo con la guitarra las niñas que cantan la familia todos los que conocemos y convivimos con vosotros que todos hacéis cosas y ellos saben lo que pasa que siempre yo creo que una carta empieza por los cimientos no por el tejado y claro siempre está la comparación cuando sus padres son artistas y más como es él es único entonces qué pasa qué qué tienen sus críticas no pero yo nunca podrá ellos ellos tienen un disco a puerta de sal y que lo iban a sacar en marzo en abril y empezó en marzo el confinamiento entonces no se pudo sacar y claro la niña decía mamá es muy difícil y canta como mi padre pero lo cantan y lo hacen muy bonito es un gran disco a ver si Dios quiere y para todo esto y además que no hay que buscar la comparación porque Camarón fue Camarón es un genio pero siempre está la comparación entonces ellos no han salido antes por el miedo ese no porque que dirán la gente y como un médico necesita su práctica los artistas también tienen que trabajar y hacer su tabla pero ellos desde primera hora donde llega tienen que ser los mejores entonces les faltaban soltura como que a ellos el nombre de José de Camarón no le no como otro artista que que le ha servido de ellos donde vayamos mis hijos y yo si vamos a una boda hacemos los novios y si vamos nos queda de un izquierdo hacemos los muertos allí tema que para nosotros centra atención mira y cuando tuvo chito empieza a cantar rap a mi hijo y a ti que tú le gustará por mira pero así como que como lo verás tú como José cuando cuando no se cantaba hace nunca dejó de cantar flamenco pero como hace cosas cosas nuevas cosas nuevas cosas nuevas yo creo que que el flamenco es como la informática eso nunca sacaba eso nunca sacaba además tú quieres bailar o está viendo que cada vez pueda hacer baile como te guste y como lo quieras no es una evolución de cuando se hizo la leyenda del tiempo a los flamenco no le gustaron y el que dijo dice lo que lo tienen es que escucha más que lo escuchen que lo escuchen y mirar los años que hace que hace para 43 años y cada vez está más bonito y los niños lo escucha cuando una persona cuando una cosa es buena es buena siempre que me falta tu cariño y me falta tu cariño y me falta tu cariño que me falta tu cariño que yo le gritaría nieco y me falta tu cariño y entonces un chico cantando el ratete o tú ya lo escuchaba lo había escuchado de antes que es que le gustaron pero a él le gusta el raíz y él es feliz pues yo también y su padre también bueno yo creo que más o menos te quería preguntar esas cositas que nos hablaron un poco de tu niñez de tu y sobre todo reconocerte reconocerte esa labor que tú haces de matriarca que nosotros en mi casa siempre cuando hay una conversación sobre el arte o sobre o sobre mi hermano por ejemplo que nosotros también padecimos mi cuñado que falleció en la siguiente trabajo siempre está el ejemplo de coño mira la chispa como ha sacado pero que eso y siendo tú también unas gitanas que no es fácil quedarte viuda conteniente que me cambió la vida total 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 pero bueno estoy llamada fuerza para seguir luchando porque quería mucho a sus niños y son míos entonces vivo para ellos nada más que vivió para mis hijos y para hacer feliz a los demás yo creo que yo volverte volver a ver este patio que hacía mucho tiempo que no lo veía y mucho rato hemos pasado muy muy agradable y y y y y y Gracias por ver el video